Despierta siempre en un nuevo amanecer, en un nuevo renacer para tu vida. Haz que cada día sea diferente, bajo la sombra de la felicidad, bajo la luz de la esperanza. Porque cada sueño, cada ilusión, cada meta se debe hacer realidad. Solo se hace realidad bajo la disciplina y la constancia. Dios te bendiga siempre.